ok estamos ready para continuar ok vamos vamos a preparar el siguiente juego y es y consiste en un no pero también el helado papa ok dos y dos bolsas verdad dos y dos cuando hay cuatro no es que dijeron que hay cuatro habían guardado para hoy que sólo iban a ser entonces esto es lo que hay ahorita extra perdón ahorita tenemos una y media una y media ok entonces una no más y tenían tres o tenían dos y tres cuartos qué pasa papá y de con él con así como le gusta golpear dale más duro pechuga del más duro con el pico chepe con el pico tarjeta por favor hola y la roja no para estar listo porque como ya viste voy ya tengo que estar listo ok y no que el agua estaba limpia maría roja esto 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 es ok ok vaya entonces vamos a preparar el siguiente juego necesitamos un valiente que meta la mano y empiezo a hacer hay que rico y siente no sea mar y cabrón yo creo que son mis representantes pero tampoco así no pero si ella le ha metido en hielo va a que si va no ella si claro cuánto tiempo la 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 meten en hielo cinco minutos pero no así como esta esta si peor vaya ya estuvo y para que lo meten para relajamiento muscular estoy imaginando que es un tratamiento muscular estoy imaginando que es un tratamiento muscular el gusano ajá como se pone el gusano y la primera y la primera vez que lo hizo aguantó le va a servir gordo melón pero cuando uno se sale cuando ya siente que duele o algo así se siente baja y uno se sale porque dice ya no aguanto vaya ya es suficiente vaya entonces no era hielo suficiente yo solo bien le dije vamos a probar y si no pues vamos a traer tener que traer más hielo porque no fue suficiente no se lo acabaron esto yo soy y no te dijo que fuera de hielo yo le dije voy a tremar es que habían cuatro bolsas supuestamente dos y dos y yo ni siquiera vi las bolsas que tan grandes eran tenían que haber sido unas cuatro bolsas de hielo por cada barril y echarle una nomás es que tenía que haber sido cuatro bolsas cada barril vaya entonces estamos ready siguiente juego consiste en el equipo que dure más metido en el barril de hielo gana el reto así que vamos a hacer dos líneas ok equipo rojo para un lado equipo azul para otro lado así como son los del equipo rojo van a decir que los barriles van en favor de los azules porque son azules vaya equipo azul fila papa le va aquí en el rojo capitanes le voy a dar le voy a dar ah si infiltrado a su equipo por favor no no vaya le voy a dar quiero ver como estamos ahorita con el equipo déjenme mencionarles algo a partir de este juego ya no se vale relevar a nadie porque si vienen de afuera vienen fresquecito y ya no podemos así que los que están están y los que se van lesionando se van lesionando y los que van saliendo van saliendo que pasa en esta situación que por ejemplo si el equipo azul tiene cinco integrantes menos y el equipo rojo tiene cinco más lo que vayamos a hacer allá de la viga esos puntos ya están perdidos lamentablemente o sea que por de favor correcto por ejemplo si ustedes tienen nomás diez integrantes y ellos tienen 15 y ellos pasan los 15 y ustedes pasan los 10 ellos ganan el juego igual si ellos tienen desventaja por numérico así de ahora en adelante así va a ser la cosa igual en este juego los que tienen menos integrantes significa que tienen que durar más para ganarle al equipo que tiene más tiempo aunque tengan menos integrantes eh mire se suponía que iba a ser quien aguantara más de los grupos pero eso no está ni helado ni frío ni nada nada el grupo es el que tiene que reducar de todo el grupo tiene que reducar de todo no si no va por tiempo solo uno que dure por lo menos vaya entonces lo que vamos a hacer si eso no funciona es quien resiste más la respiración dentro de ahí y vamos a pasar pareja a pareja va entonces si quieren lo cambiamos de un solo vaya entonces lo vamos a hacer de esa manera lo vamos a hacer de esa manera la respiración metido hasta adentro el primero que salga punto para el otro yo ya está aquí le hubiera servido el pollo y el chele que es alto no nos vamos a subir del gorrito ah entonces hacia la cabeza van a meter así de cabeza así de cabeza así eso es lo menos ajá y pizambutido vaya entonces lo vamos a hacer de esa manera porque esa agua no está suficientemente fría esto como dijo Fátima esto es una terapia para el músculo así que así como están descansados esto le va a caer súper bien aquí no crean lo que decía su abuela que si ustedes están calientes y se ponen en lo frío que le va a dar riuma eso es mentira esta es una terapia para sus músculos así que no crean lo que su abuela dice por eso me tengo que poner a este lado vaya entonces no crean en los cuentos de la abuelita mejor comenzar la comida de ella nada más vaya entonces vamos a comenzar don pey cuantos integrantes suyos se han decionado corrido pues ahorita ahorita yo creo que los tengo completos en este en este reto quien se fue el que se quitó pero no cayó ah ok ya se fue vaya entonces cuantos le quedan don pey trece trece cuantos tienen ustedes no todavía en competición en guerra en combate trece trece cuantas mujeres tienen ustedes acá cuatro cuantas mujeres tienen ustedes acá cinco con la corina cinco con la corina corina usted sigue ya no tres a las cinco sí de esta lado porque ellos tienen dos que aparte la 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 en el juego anterior la renovó a la a la alejandra sí va chivo estamos bien estamos bien estamos bien ya Vale, ok Entonces, ustedes trece integrantes Ustedes trece integrantes Ustedes cuatro chicas Ustedes cuatro chicas Ustedes nueve hombres, ustedes nueve hombres Estamos parejos Ok, entonces este juego Va a consistir en Dos se van a meter al barril Al mismo tiempo, ambos equipos El primero que salte Porque ya no aguantó la respiración O lo frío, pierde Y el punto se lo gana el equipo azul o rojo Recuerden, y les voy a repetir de nuevo Vale más La seguridad física Que un punto perdido Así que tampoco se vayan a ahogar Ustedes solitos ahí Sino que salgan cuando ya no ¿Cómo? Claro que sí, papá Ay, ay, al mar Mira hasta cómo haría tu novia El gordo meli chico quiere meter un barril Ah, ustedes tienen cinco mujeres, ¿cierto? Ustedes tienen un hombre menos, entonces Bueno, ni modo Lo que tocó, tocó Vaya Entonces Vamos a comenzar Capitanes Le doy Diez segundos Para que elija El orden Y va a ir formando la fila En el orden Que usted dio ¿Ya? No importa si hombre como mujer O mujer con hombre Aquí Usted al azar Ustedes también Vaya mandando al número uno Lo mandando para acá Bueno Ya después Cuando yo le pregunte Voy a decir Fórmense en el orden Que les tocó Y a ustedes también Fórmense en el orden Que les toca Sirena ¿Vos querés participar en este? Te veo cara que querés Vos contra la Lidia Vos azul y a roja Ya están los equipos, cabal ¿Sí? Me pica el buenini Montones lodo que han ahí Ok Ah ya Entonces ya se vienen formando Selección chilena Y salvadoreña Ay no Yo dije Voy a ser el último Hija La seguridad en tu cara Que les dé miedo a ellos Ah bueno Ellas miedo ya tienen Vaya Entonces Preguntas Este Ya lo había ordenado ¿Sí? ¿Y por qué estamos Metiendo así por atrás? Va Hijo yo ni siquiera he llamado ¿Dónde estás llorándome? No no Es lo mismo aquí hombre Te aseguro que ni siquiera sabes ¿Cómo vamos a pasar? Pues sí Aquí Es lo de menos Es lo de menos Vaya Entonces A partir de este momento Ya no se muevan por favor Donde les tocó Vaya Vaya Pónganse de acuerdo pues Vos Mentiras Son mexicanas Quítate ahí Vaya entonces tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Ok Entonces estamos ready Ya no se muevan por favor del orden Ahora sí Rojo Fíjense que ellos no se muevan Del orden Y ustedes fíjense que ellos no se mueven El primero que se mueva de su posición Tarjeta roja expulsada Ok Listos Vamos a ver si no se muevan por favor del orden No se muevan por favor del orden